Alessandro Canario, ¿tienes frío? Dime, ¿tienes primero? Claro, claro, está frío aquí, pero nada, somos hombres, vamos ríos, estamos... Alessandro, el año pasado una lesión que a todos nos dolió, lo que nos gusta el béisbol, te recuperaste mentalmente, estar aquí, ¿cómo le agradeces eso a Dios? Súper agradecido con Dios y con los trainers que estuvieron conmigo, apoyándome en el trabajo, trabajando diario y con mi familia, que fue fundamental para mi recuperación, en lo mental, tú sabes, ayudándome ahí, estando conmigo todos los días, y creo que estoy muy agradecido con Dios y con mi familia. Grandes ligas, debutaste, ¿cómo fue ese momento? ¿Puedes revivir ese día que te llamaron y el día que debutaste? Sí, sí, el día que me llamaron, quizá no me lo esperaba del todo, 100%, pero sí, tú sabes, hasta lo había pensado, pero nada, un día muy feliz para mi familia y para mí, nos lo gozamos, volvido llamada con mi mamá y nada, mi mamá voló a Cincinnati, ese día, en esa serie no pude jugar, pero ya, tú sabes, debuté después y nada, pasó lo que pasó. La próxima temporada, ¿cuál es el enfoque del equipo y cómo está la mentalidad tuya para eso? Nada, tratar de llegar a ready, es lo que yo estoy haciendo, tratar de llegar ready para el pin training, buscar mi lugar, buscar un puesto, un lugar en el equipo, en lo que pueda. El equipo me mandó a trabajar en el center field mayormente y no me han dicho más nada, pero me imagino que esa es la posición que quizá pueda jugar más. Estar aquí en Nueva York, Águilas, Tigres de Licea y la diáspora, los dominicanos, en los Mex, en Grandes Ligas, ¿cómo estás, ilusión, cómo te sientes? Súper agradecido, en verdad esto es algo que es muy importante, esto va a marcar un antes y un después, esta serie aquí, gracias a la fanaticada por el apoyo y nada, es un privilegio estar aquí. Gracias, Alexander, Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Señores, prospecto de los Cuy, de la Sagrada Cibaeña, Alexander Canario estuvo con nosotros.